muy buenas a todos gente qué tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio musenco hoy estamos con el f1 manager 2022 en la gestión semanal número 7 vamos a pasar a hacer las cositas correspondientes a esta semana de gestión antes de la carrera por supuesto estoy con millo hola millo hola sergi hola gente bienvenidos todos esta aldea global llamada tierra bueno estamos acá en la gestión entre semana una semana corta de cuatro días vamos a ver qué hay para hacer no creo que haya mucho vale bueno las felicitaciones y todas las cochas de coche y todo vale antes de hacer nada voy a cambiarle el motor alonso el coche 2 te lo cambio el motor no también y cambiarlo bien vale el rs dejo el mismo que tienes el mismo y la caja yo la tengo hecha pero yo la cambio igual vale 34 en salto y vos no sé lo mismo para mí lo mismo para mí cambiarla al 33 la tenés perfecto vale listo esto ya está y esto ya está vale listo ahora te escucho si me querés decir algo bueno habría que ver peatuna recorrido por el almacén porque tuvimos varios toques varios cosas claro que vos rompiste si vale el chasis 4 4 trasero 5 trasero 5 también fondo plano 3 pero que sale uno no está uno en salir el fondo plano 3 si se está haciendo vale se está haciendo seguimos delantero 4 acá es tenemos un poquito de déficit vale pongo a uno a fabricar era te pero todavía no tengo todavía no terminó una recorrida vale porque el montón es 4 vale y suspensión 4 estamos bien te digo por qué no porque bueno fíjate el calendario a ver ahora viene mona con cuatro días ok fíjate ese 4 que se más 4 en amarillo que está en el día 26 en el domingo que es y sale alguna pieza y no es todo cosa por claro falta bastante estamos acá son en la carrera de mónaco a bueno viene esta y viene fíjate el día 6 hay que hay también hay un proyecto que sale que es el montón montón claro el punto en el alerón no porque estamos fabricando un alerón delantero a ver digo yo en el caso de que nos quedamos a ahorrar en la fabricación no podemos fabricar yo diría que lo fabriquemos creo que no sale mucho normal vale delantero no si para tener de extra no uno si en normal tres días y lo fabrique me voy a dar 100.000 listo y además bueno en lo que en fabricación nada más habría que como estamos en dinero tenemos 33 millones 29 30 y 17 17 el punto no lo que va a salir más ante el delantero bueno sale un día antes que el trasero y también no se pueden apurar más en sus proyectos entonces listo paso yo diría que pase si si no quiere ver instalaciones sala de recuerdos completada plano completado perfecto fabricación de fondo plano completada renovación de sala de recuerdos completado listo ya está perfecto sigo sigo seguite alerón delantero completado alerón delantero completado perfecto vista tal monaco fabricación de alerón completado centro de mal estado centro en mal estado centro en mal estado centro de pruebas en mal estado no no claro pero se está se está renovando entonces se está mejor dicho lo estamos actualizando la fábrica la estamos renovando vale la fábrica la estamos renovando vale 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 algo más no de momento no 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 hay mucho más para ver eh listo ya estamos en la carrera vale si lo que queda es poner los puntos no si vamos con personal no tiene no tiene no tiene no tiene teo no tiene o con tiene uno decime a ver donde se la ponemos yo creo que en paso por curva que sigue mejorando si vale o en frenado mmm no 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 frenado todavía no frenado todavía no frenado todavía no sigue mejorando paso por curva listo puesto y alonso no tiene perfecto eh objetivos primera llegar a la q3 llegar a la q3 dos pilotos guardamos dos pilotos guardamos vuelta rápida marcada vuelta rápida número de pilotos se pueden poner dos ah objetivo ah no esto es posición final esto es posición final claro vuelta rápida te la da eh número de pilotos lo voy a dejar eh en ocho porque no hay grandes cambios de diferencia de dinero no no hay no hay que no hay a ver es monaco ¿no? es monaco el circuito nuestro va va bien si lo pones en quinto a ver cuánto nos pagan en quinto pero es que no podemos terminar los dos en quinto puesto ¿por qué no? dentro del quinto puesto no es terminar quinto como como mínimo quinto o sea que vos termines primero y que yo termine quinto bueno eso sería quinto por eso te digo yo lo dejaría ahí es monaco aparte es un circuito trabado el auto nuestro está primero en todas las curvas es un circuito de curvas listo claro que es el circuito ideal esto ya está coche análisis del coche en monaco si 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 vale es un circuito de curvas y acá eh acá acá vale velocidad baja y media si ahí estamos primero entonces vale ampliamente favorecido este circuito listo ya está no hay más nada eh no semanita corta había mucho para gestionar no hay más nada listo el equipo listo el equipo encaminado eh bueno nos vemos en la carrera en la carrera de monaco el domingo en el juego y en la vida real también correcto saludo gente gracias gracias por traerme y nos vemos el domingo chau 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 gracias chicos nos vemos el domingo en la carrera y en la vida real también con la carrera un besito gracias por ver este vídeo y bueno nada ha sido cortito pero es esto chau chau adiós